El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, entregó reconocimientos y medallas de oro y plata a los trabajadores que cumplen 20, 25 y 29 años de servicio en el gobierno del estado. El mandatario felicitó a los 920 empleados que recibieron este reconocimiento. Entregó 512 medallas de plata y 408 medallas de oro, así como estímulos económicos por más de 23 millones de pesos. Agradeció el respaldo de los trabajadores durante los seis años de su administración. En el marco de este tradicional Día del Empleado, quiero expresar a nombre propio del gobierno del estado la más amplia felicitación a las y los trabajadores de las 86 dependencias y entidades que integran la administración pública estatal. El desempeño laboral de todas y todos ustedes constituyen activo fundamental para hacer realidad nuestro compromiso de ofrecer a la sociedad guarraqueña un gobierno de trabajo, un gobierno eficiente, un gobierno honesto y de resultados. El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Estatal, Felipe Noel Cruz Pinacho, señaló que su trabajo ha sido en beneficio de los empleados, por eso se tienen resultados de importancia en las prestaciones y condiciones laborales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.